¿Puedes imaginar cómo se ve una máquina para hacer leyes? Ven a descubrirlo en el Centro Interactivo de los Conocimientos. Te presentamos Low Chifters, un proyecto de la artista danesa Stine Marie Jacobsen para escribir propuestas de leyes de manera colaborativa. Para activarla, debes seleccionar sobre qué tema te gustaría proponer una idea, escribir tu propuesta en un papel y enviarla por el canal correspondiente presionando el botón. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad? Las propuestas recibidas por esta máquina serán traducidas a un lenguaje legal para visualizar cómo podrían usarse para elaborar una ley. Su objetivo es visibilizar el derecho de cada persona a participar en los procesos políticos y en las decisiones que se están tomando en este ámbito. Por esto, lo más importante para que pueda funcionar es la participación. Cuando interactúas con esta máquina, te conviertes en un productor de conocimientos. Así, esta obra transforma a cada participante en un coautor, donde la calidad de autoría se extiende a todos los que contribuyen. El material recopilado será resguardado en nuestro Centro de Archivos, asegurando que cada propuesta se conserve como parte de nuestro patrimonio documental. Tus propuestas se suman a una colección viva que refleja las inquietudes, ideas y esperanzas de la comunidad. Esto refleja el concepto archivístico de la creación de registros. Cada documento, aunque producido por individuos, forma parte de un contexto más amplio y colectivo. Te invitamos a visitar nuestro museo para formar parte de este proyecto y escribir tu propia propuesta, imaginando qué acciones podrían tomarse para construir la realidad que soñamos.